Mensaje de la Virgen en Anguera, Brasil. A nuestro hermano Pedro Reyes. Queridos hijos, doblen sus rodillas en oración. Ustedes se dirigen hacia un futuro doloroso. Los traidores de la fe se unirán para hacer el mal, y los defensores del verdadero magisterio de la iglesia, de mi Hijo Jesús, serán perseguidos y echados fuera. Sufro por todo aquello que viene para vosotros. No se alejen del camino que les he señalado. Mi Señor necesita de vuestro sincero y verdadero testimonio. Busquen fuerzas en la oración y en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Dejen que las palabras de mi Hijo Jesús los transforme. Sean dóciles y acepten la voluntad de Dios para vuestras vidas. Yo soy vuestra Madre y los amo. Adelante, sin miedo. Este es el mensaje que les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por permitirme reunirlos aquí una vez más. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queden en paz. La Virgen María estuvo presente en la encarnación, nacimiento, primer milagro, pasión y muerte de Jesucristo. Recibió con los apóstoles al Espíritu Santo en Pentecostés. Y hoy sigue participando de la historia de la salvación, llevando a todos los fieles a su Hijo. Por ello, en sus mensajes, nuestra mamita María nos invita a que nos mantengamos fieles en el camino que nos ha trazado su Hijo Jesús. Y nos advierte que quienes nos mantengamos firmes en el camino de la verdad, seremos perseguidos. Pero que confiemos siempre en que Jesucristo estará a nuestro lado. Nuestra Madre también nos dice que nos mantengamos firmes en la oración, que doblemos nuestra rodilla, que seamos dóciles a la voluntad de Dios. Como diría Madre Teresa de Calcuta, El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Porque quien se mantenga en oración, siempre estará lleno del Espíritu Santo para poder hacer las demás cosas. Pero si uno no es hombre de oración, Vienen los desiertos, Vienen las tristezas, Vienen las flaquezas, Vienen las dudas, Vienen las debilidades. Pero si tú eres firme en la oración, Entonces serás un hombre de fe, Un hombre de amor, Un hombre de paz, Y sobre todo, Serás testimonio de Dios.